Amigos, en desayunos informales, 9 de la mañana, 9 minutos, 8 grados la temperatura actual en Montevideo. Vamos a avanzar en otros temas importantes que tenemos para compartir en este inicio de semana aquí en la mañana de la tele. Vamos a retomar un caso de las últimas semanas que, bueno, ha generado gran seguimiento, gran polémica sobre todo por, bueno, las actuaciones recientes del fiscal de la causa. Paula. Sí, un tema que hemos tocado muchas veces, en este caso la defensa de la víctima que ha denunciado esta violación grupal en el cordón, presentó un escrito al fiscal de corte, Juan Gómez, en el que señala que la mujer fue revictimizada después de que el nuevo fiscal de delitos sexuales, Raúl Iglesias, anunciara a través de la prensa que iba a pedir la prisión domiciliaria, o sea, la revisión de la medida cautelar que estaba prevista para los imputados por entender que había cesado el riesgo procesal. Iglesias además está en un momento de cierta polémica por el archivo de estas cerca de 300 denuncias que estaban a estudio de la fiscalía que recién asumió. Para hablar de este tema, para profundizar un poco más en el caso de la denuncia de violación y en qué está toda esa situación, recibimos ya a Soledad Suárez, abogada de la víctima, de la denunciante de la violación en el cordón. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día, gracias por acompañarnos. Antes que nada quería saber en qué está el tema del pedido del fiscal sobre modificar las medidas cautelares de las personas que habían sido denunciadas de violación. Bueno, a nosotros nos llegó recientemente la notificación de que ya fue presentada la solicitud y a ese efecto se convocó a audiencia, la que será en estos días. Y bueno, es allí donde en teoría se va a debatir sobre si se modifica o no. La cuestión es quién puede debatir con él. Esa es la siguiente pregunta. ¿Por qué? Porque en realidad a la defensa obviamente le conviene, ha sido su posición desde el inicio que se sustituyera por otro tipo de medidas y en el sistema penal actual, que es el acusatorio adversarial, la juez no puede sostener la medida ella en contra de la decisión fiscal. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿la víctima puede lograr que se sostenga la prisión preventiva aún en contra del criterio fiscal? Y bueno, en realidad eso daría lugar a un debate. Nosotros en clase lo damos en dos, tres clases seguidas. Nosotros hacemos un análisis de todo lo que son nuestras facultades, nuestros derechos en cuanto a medidas cautelares. Y como que ponemos los dos puntos, hacemos contrapunto. Tenemos un estatuto que nos permite solicitarla, sobre todo si son en protección de la víctima. Tenemos intervención en las audiencias, nos dan la palabra, etc. Y podemos hacer ciertas cuestiones como ir con el fiscal, apelar cuando no acogen el pedido fiscal, plantear en la audiencia alguna pequeña discrepancia, etc. Pero la pregunta es, ¿nos da para solicitar específicamente la de prisión preventiva? Y bueno, en realidad yo creo que el estatuto nos queda muy justo. Pero si la respuesta fuera sí, el que decide es el juez. Claro, pero nos queda demasiado justo, porque ¿qué ocurre? Hay un montón de artículos que son de solicitud, que solo habla el Ministerio Público, de la Fiscalía. Entonces, a lo que voy es, ¿qué pueden esperar de la audiencia que se va a realizar que acojan el pedido del fiscal? ¿Eso significa que el fiscal tiene razón? ¿Que el fiscal fundó correctamente? No, es una consecuencia directa de lo que es el sistema. Es el sistema que abogamos todos, que es el acusatorio adversarial. Lo que nosotros particularmente creemos es que esto deja en evidencia que hay que ir por más en el estatuto de la víctima. Pero el juez no tiene obligación de aprobar o de habilitar ese cambio en la medida cautelar que pide la Fiscalía, ¿o sí? En realidad, cuando se establece la dinámica de la audiencia, se establece el control del juez. Pero el juez no puede sostenerla sin el pedido fiscal. O sea que, claro, si el fiscal no quiere más las medidas cautelares o no apoya la medida cautelar, el juez por sí mismo no puede mantenerla. Claro, y menos una presión preventiva. En el sistema actual, es correcto. Ustedes entienden que el fiscal Iglesias tendría que haberse contactado con la denunciante, en este caso con su clienta. Y aparte, ustedes han denunciado que ha sido revictimizada con todo esto. Claro, nosotros queremos aclarar, lo he dicho en diversos programas que hemos estado, lo he estado en la radio y lo dije, el foco es cómo se procedió y no solo la sustitución. La sustitución, puedo estar en contra o no, puede debatirse en la audiencia e irnos, ya ven, somos conscientes de ciertas limitaciones, o sea que no esperen un resultado diverso a su solicitud, eso no la legitima 100%, porque deben haber existido cambios en el riesgo y para eso tendría que haberle preguntado a la víctima. Es decir, si la medida cautelar que fue tomada con todas las debidas garantías en una audiencia, donde estaba la defensa, estaba la juez, dictada por la misma en ocasión de la formalización, fue apelada por la defensa y confirmada por el tribunal, basándose en el riesgo de la víctima, a mí me parece que vuelvan comentarios de decir que realmente debió haber hablado con la víctima y con la defensa de la víctima previamente a tomar esta decisión y mucho más de hacerlo público, que ahí es donde aparece la idea de revictimización, que creo que se puede ir a usar palabras bastante más gráficas, porque realmente no fue solo que comunicó su intención de modificar la medida cautelar, sino que hizo otros comentarios de eventuales incriminaciones, por ejemplo, con quién se entrevistó, cómo lo dijo, etcétera, bueno, su manejo sobre la noción de lo que es la perspectiva de género, etcétera, todo eso es un combo que llega a la víctima mediante los medios de comunicación y obviamente la aterroriza. Yo ya dejaría la palabra revictimización y pasaría a hablar de intimidación y aterrorizarla. Entonces, ahora, está pendiente la declaración anticipada de la víctima. Bueno, si es que no archiva la causa. Pero siguiendo, si siguiera en las actuaciones y la investigación, está pendiente de eso. Yo digo, ¿en qué condiciones puede declarar una víctima con un fiscal que se supone que debe atenderla, asistirla, informarla, protegerla, e investigar su caso con debida diligencia, que dice todo lo que dijo? ¿En qué condiciones va a ir a declarar? A mí me preocupa mucho más eso que el cambio de la medida cautelar. Cuando dice que dicen todo lo que dijo, ¿a qué se refiere concretamente? A esto que yo refería, de que incluso llegó a hablar de la eventualidad de incriminalizarla, de criminalizarla, de que podría configurar un delito el hecho de que hubiera tenido relaciones sexuales consentidas con un menor de edad. Eso no es delito, ya lo dijimos, lo dijo... Porque yo soy abogada del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho que funciona en Afavide y el consultorio está a cargo del doctor Willemann, lo he dicho en todos los medios, lo he dicho yo también. Esto no es delito de ninguna manera. Lo que pasa es que se entrecruza la información que llega a personas que obviamente no saben derecho respecto a lo que pasa con Operación Océano, que ahí sí la minoridad sola basta, pero la situación es otra, no es una relación sexual consentida, es la mercantilización de las infancias. Ahora, con todo esto que usted viene diciendo, lo que queda claro es la víctima o la defensa de la víctima, por lo pronto están poniendo en tela de juicio la actuación del fiscal. Se supone que en este momento del proceso son como socios del litigio, entonces es una situación rara. ¿Ustedes qué esperan que pase, por ejemplo, con el escrito que presentaron ante el fiscal de corte? Cuando uno presenta un escrito informando lo que entiende que son incumplimientos de deberes y violaciones de derechos fundamentales que son, en este caso, de la víctima, espera que se realice una investigación con las debidas garantías para todas las personas involucradas y se tomen las medidas que correspondan por derecho. Nosotros específicamente pedimos eso y además pedimos que se pare de lesionar, afectar a la víctima. Que se tomen medidas desde Fiscalía para eso, porque entendemos que el fiscal, cuando en su recorrida mediática, causa daño a la víctima y eso está expresamente prohibido. ¿Pero lo quieren sacar del caso? Esa decisión no nos corresponde a nosotros. Yo lo que quiero... O sea, a mí no me importa si el fiscal es Juan Pérez o Menecucho. La verdad no me interesa. A mí me interesa que trabaje debidamente cumpliendo con la ley y entiendo que la ley puede tener lugares de interpretación, que también tiene independencia técnica, pero todo eso llega hasta donde se da la letra clara de la ley, los tratados internacionales, los derechos de la gente. Entonces, si alguien en su... Perdón, déjame terminar nomás esto. Si en su independencia técnica comete violaciones a las normas que provocan lesiones en derechos, debe ser responsabilizado. Eso surge de la Constitución, además de la ley orgánica fiscal. Ustedes entienden que efectivamente lo hizo, de eso se trata el escrito que presentaron. ¿Cuáles son las consecuencias para el fiscal si se violentan esas normas que ustedes entienden que... Nosotros consideramos que genera responsabilidad mínimo administrativa. Y ahí la Fiscalía de Corte es la que tendría que actuar. Por eso se lo llevamos a la Fiscalía, exactamente. Después evaluaremos otro tipo de responsabilidades nosotros. ¿Implica una sanción? Y bueno, en realidad, por ejemplo, él ha dicho públicamente que es en contra de las instrucciones. Las instrucciones que, lejos de violentar la independencia técnica, son previstas de manera general y no para el caso concreto, y suponen a la idea de unidad de acción de un órgano que debe llevar adelante políticas públicas en defensa de derechos humanos porque es el encargado de la investigación penal. Cuando hay alguien, un fiscal, que está en contra de algo concreto, de las instrucciones, por ejemplo, debe plantear un mecanismo que se llama como una especie de objeción, como pasa en medicina con la objeción de conciencia, con una especie de objeción, es un trámite y puede incluso pedir el apartamento de un caso. Ese mecanismo no se movilizó. Entonces, digo, tiene que cumplirlas y no las cumple. La falta de cumplimiento de las instrucciones es una falta grave, por poner un ejemplo. Dicho específicamente. ¿También podría haber una sanción penal o ustedes irían tras esa posibilidad eventualmente? Nosotros por ahora pusimos en conocimiento a la fiscalía y eso está direccionado a la investigación administrativa. Evaluaremos hasta dónde se llega. Nosotros seguimos controlando, monitoreando todo lo que está ocurriendo, que además la víctima nos manda mensajes. Mirá lo que estoy viendo, qué pasa, no entiendo. Estamos controlando la situación porque las consecuencias son graves a nivel de afectación. Ustedes habían denunciado que perdió su trabajo. Bueno, eso no está relacionado con el fiscal. El fiscal lo que me parece que se equivoca es en ser entrevistado por una persona que es indagada. O sea, el título sería el fiscal fue entrevistado por una persona que es indagada o imputada en una investigación de esa propia víctima. ¿Indagada o imputada? Yo lo aclaro para que no haya sensibilidades en el tema, pero en realidad la doctrina entiende que ahora desde el primer momento la palabra es imputado. Pero eso no se... Aunque no se haya formalizado en la investigación. Sí, exactamente. Yo lo aclaro porque no quiero que con la confusión de la terminología que sí dividían etapas del código anterior crean que yo estoy poniendo una etapa que no es. Pero en realidad nosotros a nivel jurídico decimos imputados desde el primer momento. Antes de la formalización. Sí. En el código nuevo se suponía que las medidas cautelares de prisión preventiva tenían que ser muy excepcionales. ¿Y eso no corre para este caso? Bueno, en el código nuevo y en el sistema interamericano y eso nosotros lo compartimos y es lo que se enseña creo que en forma unánime desde toda la academia. El legislador decidió que en determinados tipos de delitos el fiscal se encontraba en situación jurídica de deber pedir la prisión preventiva. Eso fue una modificación de la LUC que fue confirmada en un plebiscito. Entonces digo es una decisión soberana en definitiva. Estos delitos incluyen el abuso sexual especialmente agravado que es el caso de esta imputación. Ahora, ahí el fiscal está obligado a pedir por ley. Claro, por ley. Entonces lo que pasa es como es una obligación para el fiscal y no para el juez lo que le tienen que dar es un instrumento para sostenerla delante del juez. Entonces le dan una presunción. Sí, claro. Pero le dan una presunción. Entonces a veces los jueces, parte de los jueces entienden que esa presunción no funciona del todo correctamente que también es compartible. Pero en este caso no se basaron en la presunción para establecer la prisión preventiva. Que hay otros que como el fiscal tiene el deber solo tiene la presunción. Entonces, bueno, lo usa porque él tiene que cumplir con lo que le mandaron aunque no esté del todo convencido. En definitiva, en este caso sí se articuló de acuerdo a todas las posiciones más allá del texto legal. Hay riesgos concretos y el riesgo es la intimidación que había sufrido la víctima en el programa de radio justamente donde se dieron sus datos, la del testigo principal, se usaron estereotipos de género súper daninos y allí estaban, intervinieron allegados de los imputados. Y el video que salió de un celular de ellos. Por eso hay un imputado por esa causa. ¿Por qué decimos que en el programa de radio intervinieron allegados de los imputados? Porque en realidad nosotros lo tenemos todos, los programas están todos desgrabados y la palabra de allegados creo que se usa de referente a que hablé con la familia, hablé con el padre, hablé con él, como siete veces. O sea, fueron fuentes del informe, digamos. No única, tal vez, porque ese informe es larguísimo, pero no son ajenos. De hecho, creo que termina con la entrevista al abogado. En realidad fueron parte del programa. Un programa que fue intimidatorio, indudablemente. Incluso es donde se pasan reiteradas veces los audios, que son videos en realidad. O sea que para ustedes una de las razones por las cuales la prisión preventiva debería correr en este caso porque hay peligro para la víctima está dada por el programa. Es decir, el programa... Nosotros, la doctora Loves en su momento fundó también en otros argumentos. Nosotros que siempre vamos después y debemos complementar, uno de los argumentos que más utilizamos fue la intimidación que sufrió a nivel país. Usted dijo al pasar recién si no archivo la causa. ¿Pero por el programa? Claro, sí. Uno de los fundamentos más importantes que usamos nosotros en la audiencia de formalización fue lo que ocurrió en el programa. Que eso genera una intimidación más masiva. Sí, sí. Que demostró el riesgo. Habían otros argumentos en el hecho de que estuvieran cerca, conocieran la dirección, conocen donde vive la testigo principal porque pasan por la casa de la testigo principal. O sea, y ahora sabemos que saben un montón de datos que también surgen del programa. Ahí quiero preguntarte, ustedes... Se encontraron en un baile, podrían no saber nada, saben de todo, toda su historial. ¿Ustedes tienen temor o, bueno, miedo de que si se toma la decisión de suspender la medida cautelar y la presión preventiva, la víctima sea amenazada, se contacten con ella, en fin, algo por ese lado? Obviamente, de todas las medidas, la más constructiva de la libertad y por ende, la que deberían equivalentemente asegurarte menos riesgo es la prisión preventiva. Igual, yo insisto, nuestra postura y el hecho de salir a la televisión, etcétera, está relacionado con la violación de los derechos de la víctima, no con la... que se da en el interín y no... No con la medida concreta. No con la medida concreta que si hubiera estado todo, si se hubiera hablado con nosotros, si se hubiera... Incluso a pesar de nuestras argumentaciones, se hubiera mantenido la decisión o se tomara... Porque yo ni siquiera tuve una conversación para saber qué medida propone en otro... O sea, al sustituirla por... Y si eso... Yo hablarlo a su vez con la víctima, no, nada, cero, porque además cuando íbamos a tener una reunión la mandó citar por la policía. El fiscal. Sí, tiene todos nuestros teléfonos. Entonces digo, sí, no estamos intimidando a la víctima, la estamos haciendo pasar mal. La mandó citar a ella para tener una reunión... Íbamos a tener una reunión y la mandó citar por la policía. A la denunciante. Claro, cuando se lo dice a Williman, Williman le dice, no, por favor, cancelalo. Entonces, inmediatamente lo canceló, debo decir también, pero... Digo, no corresponde. Pero lo que corresponde es que el mismo... A lo que voy es... Claro, a lo que voy es... La forma. Claro, la forma de proceder constante de que no está en la prioridad que debería estarlo los derechos de la víctima en cuanto a las investigaciones de delitos sexuales que son extremadamente complejas, difíciles y suponen la debida diligencia que es un concepto de la Corte Interamericana de Justicia, deben tener primero y antes que nada enfoco los derechos porque es en el... En el proceso te destruyen primero que no llegás a la finalidad pero además las otras víctimas tampoco van a seguir... Van a hablar. Se precisan sus tiempos para que se recuperen. ¿Cómo voy a... ¿Cómo voy a...? Cuando estaba casi pronta para poder declarar en el sentido de recuperación, de fortalecimiento a través de todo un proceso con la unidad de víctimas de fiscalía y sus psicólogos, etcétera, pasa esto. ¿Cómo yo...? Yo le preguntaba... Perdón, porque usted dijo al pasar si no se archiva la causa. ¿Ustedes entienden que hay chances de que la jueza termine archivando la causa? No, 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 porque la causa no la archiva la jueza. Ni esta, ni ninguna que esté en indagatoria de preliminar. Los que archivan son los fiscales. Perdón, quise decir el fiscal, sí, sí. No, yo lo aclaro porque la responsabilidad es a quien corresponde. No, no, está bien, está bien, No, lo digo por... O sea, el fiscal pide el archivo, ¿no? El fiscal ordena el archivo porque es en la interna. La investigación es ajena al juez que en todo caso luego de la formalización lo que hace es el resorte de garantías de todos. Entonces el fiscal ordena el archivo de la causa. ¿Qué significa el archivo? Significa que no se sigue investigando. Entonces, ¿qué queda en jaque? La debía de investigación. Nosotros presentamos un escrito solicitando diligenciamiento de evidencia que obviamente el obedecio dispuso todo de forma inmediata pero hay informaciones que yo sepa no han vuelto. Pero ahí la jueza no puede... Ustedes si le presentan a la jueza un recurso para que se... Sí, está previsto la oposición al archivo. Sí, sí. Yo lo dije porque en realidad considerando los antecedentes de cómo actúa el fiscal podría pasar. Si el fiscal hubiera decidido que no correspondía a la prisión preventiva se le hubiera comunicado a la víctima en una conversación con usted privada, en fin y luego no lo hubiera hecho público lo hubiera hecho todo en el ámbito jurisdiccional privado, digamos no público, digamos ¿ustedes creerían que quizás podría haber caminado? ¿Es la manera que procedió o es el hecho en sí? Claro, ahí va. Nosotros lo que planteamos es el incumplimiento de los deberes por todo lo que procedió a hacer en sí y luego yo le citaba recién la situación de determinadas cuestiones legales respecto a la prisión preventiva que podrían dar lugar a otros análisis pero nuestra preocupación es todo la violación de derechos previa que después analicemos en una audiencia si la medida cautelar es correcta o no si te va bien o no etcétera son bueno cosas que nos pasan todo el tiempo el archivo el sobresedimiento porque acá ya están formalizados en realidad podría ocurrir y nosotros también tenemos la posibilidad de oponernos el mecanismo es el mismo digamos nosotros a eso estamos acostumbrados hoy tú decías la idea es que somos cuando subamos con la fiscalía pero hay momentos de fricción en muchas causas nos pasa y bueno la enfrentamos a la situación y bueno a veces salimos considerando que no se contemplaron correctamente las normas otras veces creemos que no fue mal y eso es lo normal me quedan dos dudas una usted dijo que le habían pedido al obeso el diligenciamiento de determinadas evidencias de las cuales no han tenido respuesta o sea esta decisión que toma iglesias la toma cuando todavía hay evidencias que no se han terminado de recoger en principio creo que bueno para empezar no se tomó declaración a la víctima declaración anticipada y eso me parece que responde todo pero además nosotros pedimos eso que es como la prueba principal tristemente porque no tenemos otra tristemente digo porque ojalá hubieran otras fuentes de información que la propia víctima para no atravesar eso que es tan duro que es la declaración anticipada pero digo eso que es en este caso va a ser imprescindible no se tomó y a su vez hay otras que nosotros pedimos que en principio queremos que no volvieran pero recuerden que nosotros debemos de agendar y a nosotros nos habían dado fecha con una diferencia de un mes para ver el legajo o sea que hay cosas que ni siquiera sabemos ¿qué pasa con el menor que hasta ahora no había sido imputado si con los tres mayores pero no sé en qué situación está él nosotros entendemos que ahí rigen otras reglas de hecho hay es un procedimiento diferente el previsto legalmente pero otras reglas en lo que es la dinámica porque después que formalizan tiene 30 días para acusar entonces como es muy poco el tiempo y lo que demoran las evidencias en diligenciarse es lógico que no se apure la formalización para no tener después ese plazo tan acotado o sea con los adultos es dos años el plazo claro y 30 días con los niños es muy es demasiada diferencia tenemos que cerrar pero antes quería preguntarte teniendo en cuenta todo esto que nos relatas sobre los procedimientos y sobre lo que ustedes piensan llevar adelante con el fiscal ustedes creen que ha sido un error del fiscal Gómez ubicarlo en este lugar de delitos sexuales bueno yo trato de no referirme a la organización interna del órgano con el que además cuando llevamos todo el tiempo el fiscal Gómez tiene el mayor de mis respetos y aprecio además lo conozco desde el caso de Brisa que trabajamos juntos en realidad pero verdaderamente creo que lo que hay que mirar es para adelante es si realmente esta persona el fiscal bueno está convencido de estar en ese lugar si maneja las herramientas por ejemplo la perspectiva de género de forma correcta etcétera y eso es una decisión institucional bien doctora muchísimas gracias por esta entrevista no por favor gracias a ustedes por darnos la oportunidad buena jornada amigos actualizamos este